El Valle de Salinas El Valle de Salinas No van a cambiar de opinión Pero para la gente que verdaderamente la opinión Les significa un cambio Les invito a ver esto Donde hay un negocio multimillonario Que se construye sobre las espaldas dobladas De nuestra gente Y muchas de esas espaldas Son espaldas de mujeres Espaldas mojadas Lo que vi en el Valle de Salinas Fue espaldas dobladas Encorvadas hacia la tierra Donde la química divina Trabaja en el subsuelo Pero pendiente del esfuerzo humano Para dar sus frutos Espaldas mojadas Por supuesto Empapadas por el sudor del trabajo duro Del campo Y el arqueo continuo de sus cuerpos Para levantar las cosechas Ellos no saben el dolor Que uno siente para levantar esta cosa Ellos nomás van y la compran Y ya Pero no saben el sacrificio Que se hizo para levantar esta cosa de aquí Arturo es de Pénjamo, Guanajuato Y se refiere a quienes Lo señalan y critican Supuestamente Por quitarles opciones de trabajo A ciudadanos O residentes legales De los Estados Unidos Toda la vida nos han criticado Pero Pues nadie se ha venido A desempeñar el trabajo Que dicen que se los estamos robando Que venimos a robarles el trabajo A la gente de aquí de Estados Unidos Pero no Aquí venimos 10 horas trabajando diario Ahora aquí tienes el reporte del tráfico Aquí en el Valle de Salinas En el condado de Monterrey, California Se produce El 80% de los vegetales Que se consumen en los Estados Unidos Por lo que el valle es conocido Como la ensaladera americana Pero quienes lo hacen posible Quienes integran este poderoso ejército anónimo Y silencioso de espaldas dobladas Sobre las que se levanta una industria agrícola gigante De 3.8 billones de dólares Según datos de la Cámara de Comercio del Valle de Salinas Aquí estamos viendo trabajadores de Guanajuato De Michoacán De Jalisco De Oaxaca De El Salvador Son estas manos Indocumentadas Calificadas Estigmatizadas Perseguidas Las que están trabajando aquí Para a fin de cuentas Iniciar el proceso De que llegue el alimento A la mesa De los estadounidenses Porfirio es de Oaxaca Un verdadero experto en labores del campo Me enseñó como debe cortarse y acomodarse en la caja el brócoli Entonces hay que acomodar No porque se maltrata No más de unos minutos Doblado hacia la tierra Y la verdad terminé molido de la espalda Se acomoda así, mira No le estamos robando el trabajo a nadie Me aseguró Porfirio Dicen esos menos, Nant Que ustedes les quitan sus trabajos a ellos No, 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 no No porque Bueno, es justo lo de la risa Allí no entendí eso Pero digo Si eso fuera Aquí cargar a americanos Pero desde que yo he llegado a Estados Unidos A trabajar Nunca he trabajado con americanos Han venido a trabajar A probar nomás Como es Pero no les ha gustado Porque ese trabajo Se ve fácil Pero si es pesado Desde las 3 o 4 de la madrugada Están ya levantados Esperando los autobuses En los que diferentes empresas agrícolas Les transportan A los campos Y ahorita desde las 3 de la mañana Hasta que horas No, no se sabe No se sabe a que horas termina Está dura la charla Está dura, está difícil ¿Usted cree que Que se quejan De que les quitan los trabajos? Pues me gustaría Que vinieran A calar un día de perdida A calar un día Que se vegan un solo día Ahí están los cuchillos ¿Cuántos años lleva Este ¿Cuántos años lleva Haciendo la pizca por acá? 15 años 15 años Aquí va a acabar mi vida ¿Aquí va a acabar su vida? Sí ¿De plano? Sí, me está acampado De la estingada Pero Pero ya hice Trabajo aquí Ya, ya trabajé Algunos parecían temerosos Por la presencia De nuestra cámara Pero igual Se animaban a retar A quienes no les reconocen Su trabajo Porque se pongan mandil Y mangas Y que se vengan a cortar lechuga Para que sepan Para que sepan Lo que es la frega ¿Ahorita dónde los lleva? ¿A un campo de qué? Vamos a hacer un fil de lechuga Ah, es donde lechuga Así es ¿En general que estuvimos ayer? No, eso es para Para el lado de chular ¿Dónde vamos a andar ahora? Me dicen que este es el corazón De la De la De la verdura Es decir, no de la verdura De las vegetales El 80% de los vegetales Que se producen en Estados Unidos Sale del Valle de Salinas Sale del Valle de Salinas ¿Sí, es correcto? Es correcto Aquí están todos los mejores trabajadores De lechuga Pero aquí están los mejores trabajadores O sea que gracias a la gente Que llega usted aquí Así es Llega el alimento a la mesa De los estadounidenses Garran su ensalada Todas las Todos los que quieren De dieta Los caballos que andan de dieta Ahí está la lechuga Para todos Se tienen que ir O sea que si no llegan tarde A los firmes O sea que muchas gracias Órale Salían unos Llegaban otros Y ahí iban nuestros indocumentados Anónimos Hacia la dura brega del campo No andamos en malos pasos Venimos a trabajar Yo pienso que una persona Trabajadora Donde quiera Cabe Donde quiera Es bien visto Porque así debe ser Porque claro Mismo Dios Nuestro Señor dice Gánate el pan De cada día Con el sudor de tu frente Nos estamos levantando A las 4 de la mañana A las 4 de la mañana ¿Y a qué hora salen de aquí? Salimos a las 5 y media A las 5 y media Y luego de aquí En lo que llegamos aquí De lo que Salimos de aquí Llegamos al parqueadero De donde están los bases En los bases De aquí en lo que llegamos Al parqueadero Otra hora Otra hora en llegar a la casa Venimos llegando A las 7, 8 de la noche Diario Y luego otra vez Y luego otra vez A las 4 de la mañana Los que tenemos hijos Salimos En la mañana Están dormidos En la noche Llegamos y ya Están dormidos otra vez Y los que compran Y se comen Lo que ellos trabajan Con sus manos Con el sudor De sus frentes Con sus espaldas Dobladas ¿Están conscientes De lo que hay Detrás de su ensalada? Y los amantes Del vino Fieles y románticos Creyentes De que el vino Siembra poesía En los corazones Estarán conscientes De lo que significa Para su deleite El trabajo De miles De trabajadores Inmigrantes Como el de esta mujer Mexicana Experta en la siembra Y en el cultivo De la uva Nosotros desde que plantamos Esta uva Aquí Tenemos que andar Aquí Trabajándole Trabajándole Hasta que le hacemos Llegar aquí Y hasta que Da este fruto Que maravilla Si es Yo me siento Muy muy orgullosa Del trabajo Que hago Butch Lendley Es el dueño De una reconocida Marca de vinos Que se elabora Aquí en el condado De Monterey California No se anduvo Por las ramas Cuando le pregunté Sobre sus trabajadores Nosotros Sabimos Que Necesito Inmigrantes O alguien Hacer el trabajo Le pregunté Si vienen Estadounidenses A pedirle trabajo Ellos no quieren Trabajar Es duro Es trabajo Es duro Me dijo Que el 97% De sus trabajadores Son mexicanos Y el resto Centroamericanos ¿Qué le pasaría A su negocio Sin ellos? Si no hay latinos Mexicanos A hacer este trabajo No se que vamos a hacer Al pan pan Y al vino vino A la ensalada Ensalada Y a la explotación Explotación Y ojalá que en el próximo Día de Acción de Gracias Que es próximo Cuando bendigan Los alimentos Y digan Bendice señor Las manos Que lo hicieron posible Se acuerden De estos indocumentados Sin importar Que tan urbana Sea nuestra vida Nuestros cuerpos Viven de la agricultura Nosotros venimos De la tierra Y retornaremos A ella Y es así Que existimos En la agricultura Tanto como existimos En nuestra propia carne Esto es del gran Estadounidense Wendell Berry Recuerde que si quiere Volver a ver Este reportaje En unos instantes Estará en nuestra Página de internet www.telemundo52.com En la sección En contexto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!